que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima en el siguiente combate coestelar de la noche se realizará a la distancia de 10 rounds y estarán en juego el título argentino y el título sudamericano femenino de la categoría welter vacante en el rincón azul con un peso de 65 kilos 600 récord oficial 11 combates realizados cuatro triunfos siete derrotas y en el rincón rojo con un peso de 66 kilos 100 récord oficial dos combates realizados dos triunfos uno ganada antes del límite para la capitana de tigre buenos aires lucía noelia primer round chicas buenas noches hablen los vestuarios con ustedes tengan cuidado con la cabeza y los golpes bajos cuando digo break dame un paso atrás sin pegar no voy a permitir los golpes ni en la nuca ni en la espalda se saludan éxito las dos indicaciones de gómez gran guitarrista el señor julio césar gómez ha tenido mucha actividad en los combates previos los primeros cuando la gente iba llegando allí tuvo su gran labor segundo suena la campana empiezan las emociones de naranja lucía pérez negro y rojo para eric álvarez titular argentino y sudamericano de la categoría vuelta suelta 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 paso atrás sin pegar las únicas dos ranqueadas en escafón fab se ubica en el centro pérez achicando la capitana buscaba con la izquierda boleada álvarez que da la impresión de que se va a jugar los cartuchos de entrada chérito salió a tirar quiere con la derecha no llega con la izquierda buen paso atrás de pérez que va con el 1-2 a ver en asante pérez toca con la izquierda cruza arriba aguanta álvarez álvarez tiene que ensuciar la pelea porque la técnica pura da la impresión de que pérez tiene mucho más parejo y veremos de qué manera utiliza el combate pérez para sumar minutos para definirlo rápidamente sabemos que es amplia favorita mordió el bucal metió buena derecha álvarez aguantó a pie firme pérez no se esperaba ese río venenoso la de entre ríos excelente otra vez se ubica en el centro del cuadrado pérez trabajando con la estocada álvarez derecho a fondo de pérez domina el combate y saber cómo está emocionalmente pérez después de haber perdido ante la canadiense cámara claro la posibilidad de seguir avanzando y clasificar a los juegos olímpicos de parís excelente ni juegos ni medalla deberá reconfigurarse falla pérez quiere con la derecha el cuerpo y este doble camino de este boxeo convencional mezclado con el boxeo olímpico buena guardia se va al asalto soltando el chap pérez en el retroceso álvarez busca la capitana campana segundo round club asturiano allí en vicente lópez me llegó la situación muy bien de lo mejor del año le digo a nivel paridad leandro fonseca enfrentará a nicolás jara por el sudamericano welter y cristian ayala se medirá ante cristian rellardo otra pelea destacada en la división de los 66-600 estará bruno acosta el representante de river allí estará el matancero también en vicente lópez linda cartelera se la salió a jugar álvarez salió a tirar la maquinita repiqueteando pérez nos llega con el 1-2 suelta 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 no tiene tanta técnica pero mucho corazón va pérez quería con el cross de izquierda bien abierto álvarez ninguna llegaba muy bueno cruza la izquierda apenas alguna foto falta el impacto certero 1-2 de álvarez le digo son golpes con dibujo casi desconocido pero que llevan un corazón encima se la vino a jugar ya parejo con 32 años buena izquierda de álvarez parejo cabezó pérez se confió entró en la trampera y metió la mano la de los charrúas que buena mano hablando de veteranas pérez viene de enfrentar a claudia lópez a la chica diez a quien le ganó por puntos en dos vueltas le sacó el bucal de esa izquierda esa izquierda es justa de impacto certero pero mire como respira por la boca busca aire álvarez cuánta nafta tendrá la maquinita álvarez tiene mundo combatió en newcastle y en londres se perfila con el hombro álvarez una guardia extraña que sin embargo por ahora da resultados buena derecha boleada de álvarez que está metiendo las imágenes del asalto desorientada pérez parece no entender lo que pasa cuando llega otra derecha de álvarez pensale dice carrera porque la historia no venía a ser así quiere que la derecha no llega a pérez le está volcando el oficio álvarez otra derecha más llegando sobre pérez es imperfecta pero el impacto suelta suelta conecta el mentón excelente tercer round el título sudamericano de la categoría superpluma otros 40 ha sido juan carlos bogado bueno hoy tenemos a una representante a erica álvarez que ganó el segundo salió a tirar mil ocho litos como va arremetiendo álvarez es que claro en la técnica limpia pierde entonces la lleva al barro a pérez que todavía no encuentra su boxeo 1-2 de álvarez con corazón va desordenada conectando a la izquierda a pérez buena derecha boleada otra más anotele álvarez no encuentra el ritmo por ahora la favorita observa pérez no se suelta linda derecha filtrando la guardia de pérez de parte de álvarez sorprendiendo a propios extraños la maquinita trabajando con cintura muy bueno muestra cara regala rostro anímicamente las nubes por ahora la visitante y decimos visitante porque es el clarísimo lado ver buscando el cuerpo álvarez no hay respuesta por ahora certera de parte de pérez parejo se profila con el hombro conecta a la izquierda llegaba con la derecha pérez parejo aplicando la estocada álvarez que buena mano lo obliga a recalcular a pérez chiarito pero que no no trabaja con la izquierda larga para mantenerla en distancia cross de izquierda 1-2 de pérez excelente ahí llegó ahí llegó sobre álvarez que quedó fuera de distancia con la derecha bien abierta quiere recuperar el ritmo pérez allí va la capitana mete 1-2 veremos cuánto más aire detiene álvarez claro muy bien buena derecha anote 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 metió otra firme álvarez metió con precisión plena sobre la mandíbula de pérez que observa como diciendo a mí nadie me dijo nada otra derecha más de álvarez encontrando los impactos haciendo levantar al público la maquinita buena guardia jugándose plenos y por ahora conectando fuera de distancia quiere con la izquierda la obliga retrocedera Pérez Campana cuarto round por eso uno también tiene que comprender en qué situación se encuentra la boxeadora de tigre no desde lo anímico básicamente claro de hecho ayer charlando con Sofía Robles la golovquina que también estuvo dijo todavía no pude volver a ver mi pelea del impacto anímico que significó pero una cosa era la llegada de Robles a la chance y otra cosa es Lucía Pérez así es la capitana de la selección durante mucho tiempo de rechazo tremendo de agarres lo sintió Pérez va la maquinita mete la izquierda mete la derecha llegó certera pataleó Pérez nunca la ve venir a esa mano que viene directamente desde el infierno se perfila otra vez Álvarez intenta reacomodarse Pérez que empezó el round con el pie izquierdo muy bueno aplica pierna se aleja Pérez recalcita va con derecha creciendo en confianza la probadora la número 2 del ranking 1-2 de Pérez responde con golpes rectos ahora Álvarez vale 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 observa el cuerpo Álvarez y después tira arriba estrategia de engaño cuando quiera checar Pérez mete la derecha sale con izquierda pero se queda con 1-2 no termina de que lo ve hacia el fondo Pérez que cruza la izquierda excelente da la impresión que conserva ese estilo Mateo y todavía no ha encontrado el mecanismo para neutralizar el ataque domina el combate son varios los que nos han contado inabitual de Álvarez claro eso le iba a decir son varios los que nos han contado que estos estilos desordenados complican más que los pulcros claro a los cuales está habituado Pérez muy bien en el rincón de Pérez está Mariano Carrera que le tocó enfrentar a un jeroglífico llamado Gustavo Capucci el hombre de la prida no se le hizo fácil a Mariano Carrera que herida con la izquierda amplia Álvarez buen jab de Pérez se va el round buena guardia sobrestando la izquierda a la capitana allí va Pérez derechazo a fondo otro más de Álvarez Campana quinto round mañana en Polonia se estará presentando un cordobés el de Belvin Mariano Gudiño y el miércoles estaremos en el Luna para atención velada especial desde Corrientes y Bullard estarán combatiendo Fabián Maidana Juan Carrasco y Alan Chávez otra derecha de Álvarez para recibir el quinto round todavía no entra en ritmo Pérez buen combate quiere cruzar la derecha trabajando con cintura Álvarez a esta altura algunos chialitos habían dejado el auto en marcha pero mire como muestra la cara la de Entre Ríos nadie esperaba esta actuación de Álvarez que cruza a la izquierda le tira el cuerpo encima Pérez la lleva al barro al desorden donde no se siente cómoda la invicta muy bueno derecha de Pérez insisto que está el callamateur de tocar con 12 y 13 y en el profesionalismo hay que meter el paso adelante Chiarito cuando entra una u otra aplica esgrima Pérez suelta 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 hay que tener una gran versatilidad también para ir cambiando el cambio de entrenador escuchar otras voces escuchar a Carrera escuchar a Nieva Castro y a Larvaez llegaba con la izquierda Pérez pasar del 3 rounds a 10 guantes más chicos otra historia imagínense que Álvarez ser un panamericano no tiene nada que hacer sin embargo aquí está complicando la favorita soltando el jab Álvarez observa Pérez de derecha cruzada de Álvarez respondió rápido Pérez con el cruz de izquierda buen intercambio cuando estábamos entrando en los últimos 15 segundos del quinto la nuca vamos Boks quiere con la derecha Álvarez llegaba primero anticipando suelta suelta con un golpe imperfecto Pérez buena guardia al vierte Gómez no seguimos pegando estamos Boks da continuidad al árbitro campana sexto round estaremos en el casino Buenos Aires Ramón Quiroga enfrentará al mexicano Mario Gutiérrez en tanto Matías Romero se medirá contra el brasileño Jackson Furtado sexto round entramos en la segunda mitad de pelea cruza a la derecha Álvarez buen boleado le digo que podrá ganar Pérez pero para vuelo internacional no sé llegaba por la izquierda con golpes amplios regalando defensa Álvarez suelta el jab pero usted se está apurando todavía queda la clasificación las eliminatorias para París suelta 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 pero se gana será campeona sudamericana la nunca no bueno hablábamos de las dos esferas usted dijo la academia y la calle lo dijo Jorge Valdana una cosa es la calle y otra cosa es la calle vinculado al fútbol lo podemos trasladar al boxeo esto es la calle ni más ni menos achicando Pérez busca el cuerpo buen gancho de Álvarez respondió la maquinita siempre tiene un vuelto la guapa de Entre Ríos suelta no la baque no la baque no la baque usted le da una cabeza no está cómoda buena mano se le nota en el rostro a Pérez 50 segundos cross de derecha cross de izquierda suelta excelente quiere con 1-2 no llega Pérez genial se agachó bien Álvarez mete el chab se la juega con derecha cruza a la izquierda otro cross de derecha domina el combate es selectiva con los momentos pero se la juega a fondo claro suelta sin luchar sin luchar meritorio uno se imagina lo dificultoso de la preparación para afrontar esta pelea hablamos de Erika Álvarez se va el round repite a Pérez busca el cuerpo trabajando con los ganchos Álvarez que va puro golpe quedan atrapadas entrelazadas en el clinch campana séptimo round en tanto el tandilense Sergio Escobar y Facundo Reuquen Arce tendrán actividad en Francia usted me mira por madera 48 años la señora de las flores estará combatiendo en peso vuelto ¿quién aprobó la pelea? desconozco buen boleado séptimo round le piden cabeza fría Pérez porque claro la cualidad se complicó va la capitana quiere con derecha Álvarez suelta 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 otro dato chiarito de color Álvarez nunca le ganó a una récord positivo lo cual eleva más la actuación por ahora cruza la derecha está dispuesta a recibir con total de meter esa mano Álvarez busca el cuerpo Pérez Pérez luce bastante idosa quizá suelta 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 quiere con el 1-2 Pérez no llegaba sobre Álvarez se trata la media tira Álvarez con puros golpes rectos buena mano eso marca el nivel de uno y de otro pero está así está vamos Bok pesando ese bolsito rudimentario buena derecha de Álvarez otra más calcada a la de Raus anterior se la juega con esa mano no le encontró la vuelta Pérez otra de las derechas volcadas que impacta en el rostro de Pérez que no puede resolver la de 4 ganadas y 7 perdidas buscando el triunfo más importante de su vida derecha de Álvarez cayó Pérez pero nada nada dio cuenta dio cuenta Gómez no pareció para mí habían quedado entrelazadas para mí se trabaron Álvarez trabó a Pérez vamos a ver la repetición dio cuenta y esto puede ser octavo round pero un 18 cuidado octavo round y tiene que jugar Sala Pérez tiene que dejar de lado el manual y apelar al corazón a los instintos hay que soltar el libro 1-2 de Pérez a Chica no se deja llevar puesta Álvarez agresiva con ojo de Tigre la de los charrúas va tira a la derecha goleada buen combate se quiere plantar Pérez contra las hogas tirando a fondo Álvarez suelta 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 pasito agarrado vamos suelta 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 no llega con los golpes largos Pérez los ha resuelto bien Álvarez muy bueno postura rara guardia poco ortodoxa pero mucha experiencia de corazón esas peleas en Gran Bretaña que usted dijo Chiarito siempre sirven experiencia acumulada aprendizaje ascendente de Pérez suelta 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 vamos que poquito de Pérez hasta el momento es que claro si gana le digo que en cierto sentido también perderá porque quedó muy expuesta en lo que es la proyección internacional otro derecha se le cayó el Bucal a Pérez excelente muy atento el árbitro genial el único lunar es la caída hay que después verla bien para ver si acertó ahí Gómez la noche la noche la noche la noche la noche la noche comparte su momento Álvarez con la noche un beso al guante saluda a la esquina saluda a la tribuna esa es la confianza que despliega que destila Erika Juana Gabriel Álvarez el espectador rápidamente vislumbró la realidad de una y de otra por eso rápidamente ha apoyado el anterior buscaba el cuerpo Álvarez se quiere plantar en la corta Pérez suelta suelta sin luchar y esto es lo que tiene el boxeo buena guardia sueños que parecen frustrados y una noche todo renace la esperanza los golpes recibidos tienen su premio allí va Álvarez metida a la derecha linda derecha de Álvarez sigue con la izquierda la de Entre Ríos que está sellando otro asalto importante Callao Bucal otra vez de Pérez le pide un punto a la gente que claramente apoya a Álvarez tienen un punto tercera vez en la pelea dice que no Gómez lleva el round derecha de Pérez se da la zapa levanta la guardia Álvarez quiere con la derecha prueba con la izquierda campana noveno nos informa Sergio Tata desde Villa Mercedes San Luis Micaela Luján estará enfrentando a Vanessa Taborda por el título sudamericano de la categoría supermosca además se presentará Sergio Benito suelta 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 levanta la cabeza noveno round boxeo va con el 1-2 Pérez se la juega otra vez con las manos bien abiertas Erick Álvarez queda en la cortada cuerpo a cuerpo y cada segundo que pasa es valioso para la de Entre Ríos de derecha a fondo no llegaba bien Álvarez da la impresión de que nunca activó los instintos Pérez todo muy pensado muy frío un o dos golpes suelta como que no estaba fuera de cruzarse atención que puede ser también porque las mujeres peleen con cabezal y eso puede dar una seguridad distinta cuando hay tanto rodaje en el mundo amateur parejo o quizá necesitaba un descanso después del entrenamiento la preparación para el Panamericano de Santiago y no tuvo ese descanso necesario más que nada de la cabeza y la mandaron al ruedo antes de lo previsto suelta 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 50 segundos pasó poco en el round mire Álvarez mire disfrutando el combate que nadie esperaba en la previa va con la derecha quiere cruzar la izquierda amarra Pérez no hay respuesta domina el combate de la favorita de la invicta mire como agarra Pérez qué pasó vamos vamos da continuidad Gómez 25 segundos muy bien tiro tiro llega con la izquierda atención que conectó Álvarez allí sí se quiso revelar Pérez pero no metió mano suelta suelta se va el noveno está frustrada está enojada la número uno del ranking argentino pasándola mal no llega con la derecha linda izquierda de Pérez ahí sí llegó ahí metió una buena foto respondiendo con el Chava Álvarez achicando Pérez campana décimo round se destaca la presentación del puertorriqueño Zubiel Matías quien le ganó a Jeremías Ponce defenderá el título mundial Walter Junior de la FIP ante Luzbeco Ergallep además Héctor Luis García el dominicano se enfrentará a la Montfrauch por el título mundial superpluma de la asociación mundial buen boleado último round necesita el nocao Pérez esa es la tarjeta de boxeo de primera pero no creo que los jurados estén muy lejos buscando el cuerpo Pérez cruza a la izquierda mete a la derecha quiere con ella va Álvarez pasito atrás sin pegar vamos suelta suelta Pérez trabajando con la izquierda desde la larga Álvarez muy bueno no está especulando va para adelante no tuvo nunca claridad Pérez suelta suelta y está tan cansada como Álvarez vamos a 10 rounds otra historia 1-2 de Pérez tiene con la derecha retrocede Álvarez seleccionando los momentos ya cosechó la diferencia buena izquierda de Álvarez el anticipo suelta 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 queda medio round ya se viene Basualdo ya se viene Mazarelo cross de izquierda derecha y sale Álvarez va con la izquierda no llega Pérez Pérez no ha tenido más respuesta que aquel 1-2 Charito le faltó creatividad a la entumbrada Mater suelta suelta Álvarez además ha hecho cintura cosa que Pérez no claro muy bien va con la derecha no llega Álvarez excelente 17 segundos se va la pelea se para Gómez se va se va le dice Carrera Pérez como diciendo dale que hay que meter una mano hay que meter una foto dale que la arena se va entre los dedos se termina se termina trabajando en la corta feliz Álvarez porque me parece que siente que llevó a la meta anticipando con la izquierda campana hicieron los 10 asaltos Lucía Noelia Pérez y Erika Juana Gabriela Álvarez la maquinita la maquinita arrancó y me parece que hasta el título argentino y sudamericano no paró vino el 22 de diciembre de 1979 con Argentinos Juniors argentinos se enfrentó a Lumni de Villa María digo hizo dos goles y me dijo un seguidor de boxeo de primera acá nomás acá acá la vuelta está la cancha ahí jugó digo Armando Marador muy bien todo listo escucharemos o no el batacazo de la noche descifra la incógnita Rubén Peralta antes de dar el fallo del combate nos acompañan sobre el ring representante del ente de deporte y turismo de Villa María Lucrecia Falco y el intendente de Villa Nueva Natalio Graclia fallo de combate es decisión unánime tarjeta del señor Enrique Ferrero 98 a 91 tarjeta del señor Jorge González 96 a 93 tarjeta del señor Fernando Caruncho 100 a 89 en decisión unánime y se consagra campeona argentina y sudamericano de la categoría Walter la maquinita de concordia Erika El boxeo construye sueños permanentemente cuando parece que no hay espacio que no hay oportunidades que la técnica no alcanza las lágrimas de Erika Juana Gabriel Álvarez hablan por sí sol la campeona argentina y sudamericana Welter merecido en el bata caso de la noche Cherito y quien le quitará este momento inolvidable a Erika Álvarez El boxeo El boxeo El boxeo el el un вал